Este es el remix, el hoy, el nuevo nombre del género Zion baby, Joel y Randy La vi llegar de lejos Fue como subiera abajo de la luna Entre una cosa y otra nos unimos, nos besamos, nos sentimos Fue una sensación extraordinaria Ella no es normal, ella me lleva a la altura Chula, chula, chula Fuera del planeta, ella es Chula, chula, fuera del planeta, ella es Chula, chula, fuera del planeta, ella es Ella me pone bien crazy Yo sé que maybe, le tiro y se convierte en mi baby Está tan chula y dura esa lady Llévame más para esa galaxia Lo voy a pillar como quiera, que sea de afuera Fue tú pa' ser mi pasaguera Oye mami, si en tu planeta yo decidiera Yo te juro que te enseñaría a mi loquera Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Es que está tan chula, tan pura Debería cometer una locura Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, chula Fuera del planeta, ella es Chula, chula Fuera del planeta, ella es Chula, chula Fuera del planeta, ella es Lleva un ratito Que yo quiero darle cariñito Quitarle la ropa a suavecito No hagas que te secuestren Pa' que te demuestren Cómo es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Hago lo que sea por la ropa quitarte Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Mami, yo hago lo que sea por la ropa quitarte A mi chulería, dime qué día Y te va a bajar allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso el perreo violento Ay A mi chulería, dime qué día Y te va a bajar allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Soy lo más suelto, mamá Shalalala Es normal A mi chulería, me llego a la limbéña Chula, bien chula Sale un melo Chobe del planeta Bien chula, bien chula, fuera del planeta ella es. Bien chula, bien chula, fuera del planeta ella es. Zion baby. ¿Quiénes son? Yo voy a ir a mí. Son los más sueltos del reggaetón. Eloy. Y se viene que usted va a llegar. Fly Records. Seguimos matando la liga. Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Cuál es? Yo voy a ir a mí. San Diego de Chile. Joel y Daddy son los más sueltos para toda Latinoamérica. Saludos. ¿Quién más suelto con nosotros? Dime. Chulería, dime qué día. Usted va a bajarle allá arriba.